En las cocinas comerciales, el mantenimiento regular de los interceptores de grasa es esencial para que funcionen adecuadamente. Vamos a explicarle en este video los pasos que se deben dar para limpiar correctamente el interceptor de grasa. Tenga en cuenta que todas las instalaciones deben tener sus interceptores de grasa limpiados por un proveedor de servicios acreditado al menos una vez al año. Los interceptores de grasa por gravedad deben ser limpiados únicamente por un profesional. Sin embargo, la ciudad de Seattle permite que los interceptores de grasa de interiores los puedan limpiar los propios trabajadores de la cocina a la espera del servicio de mantenimiento anual. El primer paso será asegurarse de que nadie esté usando agua corriente durante el mantenimiento de la trampa de grasa. A continuación, retire la tapa del interceptor de grasa y saque el agua de la trampa o del interceptor para facilitar su limpieza. Si fuera posible, retire las paredes dentro del interceptor de grasa. Estas se llaman deflectores. Retire toda la grasa acumulada del interceptor y depósitela en un recipiente hermético. Bombé los sólidos sedimentados y luego los líquidos restantes. Raspe los lados, la tapa y los deflectores con una espátula para eliminar la mayor cantidad de grasa posible y deposite la grasa en un recipiente hermético. Finalmente, reemplace los deflectores y luego selle el interceptor con la tapa. Todos los residuos del interceptor de grasa deben eliminarse con los residuos sólidos o en un receptáculo designado proporcionado por un recolector acreditado. Se debe agregar arena para gatos u otro agente solidificante a los desechos líquidos antes de tirarlos a la basura para evitar que los desechos se derramen en un contenedor de basura, lo que crea un peligro para las aguas pluviales. Esperemos que estos cuatro videos le hayan sido útiles a la hora de aprender cómo mantener mejor su cocina comercial y, finalmente, ayudar a nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.